El juzgado primero anticorrupción y violencia contra la mujer envió a la cárcel de Chonchocoro a un hombre acusado de haber violado a su hijo con discapacidad durante 23 años. El hecho se registró en Estados Unidos. La denuncia fue presentada cuando la ahora víctima, que tiene 30 años, llegó a Bolivia en agosto de esta gestión. ¿Cómo es posible que un propio padre genere violación? El delito de violación a nivel internacional ya está constituido como un delito de lesa humanidad en nuestro ordenamiento penal también es un delito sancionado altamente porque es un delito que lamentablemente no se puede revertir. Es un cuadro que daña la vida y la psiquis de una persona. Los familiares de la víctima piden que se investigue a la actual pareja del acusado de violación. En Estados Unidos ha vivido desde sus 7 años y él con sus mañuderías le ha llevado allá diciendo que le va a hacer operar, curar, todo eso. Pero cuando él venía aquí no hemos visto nada de eso. Yo reclamaba que por qué no le ha hecho curar, le ha hecho operar sus piecitos, eso. Pero no, nada, nada. Este ha habido su interés, su interés porque él recibía allá sus beneficios. Durante esta gestión se registran cerca de 800 casos de violación a nivel nacional que vinculan a mujeres y niños como grupo más vulnerable. Por si os digo, este no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. No, que lo maten, que lo maten, que lo castren.